Quiero agradecer a toda la gente que está en el chat a esta hora de la mañana, agradezco y bueno, compartan el contenido, gracias Yamil, que Elizabeth Peralta dice, muchos trabajando positivos y entonces, si la gente que está positiva, que tiene que recluir, si no ir a uno de los centros de aislamiento del Estado. Irita Gutiérrez Brito, hay que asumir responsabilidad para evitar contagiar, Juana Laureano, ojalá se recuperen pronto, así mismo, bueno, gracias a todos ustedes, Víctor Arias, Gilda Gutiérrez, a toda la gente que está participando, Juana Laureano, todos un poco sorprendidos por la cantidad de gente que está infectada de COVID-19. Si nosotros vemos, recientemente fallecía Saida Polanco, que era la diputada electa por Valverde, por el Partido Revolucionario Moderno, pero si echamos una mirada hacia atrás, recordemos, entre los fallecidos políticos de este país, Antonio Vargas Hernández, 68 años, él era director general de Cooperación Multilateral, que falleció. También el candidato a diputado por el PLD antes de las elecciones, murió el 6 de abril, en hermanas Mirabal y Charles Canadán. El 31 de marzo fallecía Pedro Núñez, candidato a alcalde de La Caleta en La Romana, que era de la Fuerza del Pueblo. También falleció el artístico de La Romana, que es José Ignacio Morales, él era candidato también, había sido candidato por el PRM a alcalde en La Romana, él murió el 15 de abril. Murió el 10 de mayo Gaspar Herminio, quien había sido elegido alcalde del PRM, eso es en el Cedro, en la provincia del Cedro, o sea, municipio del Cedro. O sea, tenemos al menos identificados seis políticos que han fallecido, seis políticos que han fallecido durante la pandemia. Y si voy poniendo los rostros, algo que también estoy haciendo, poniendo los rostros, por ejemplo, a los médicos, a las enfermeras, a las personas que se nos han ido, tenemos una cantidad importante ahí que queda acreditado. Señores, muchísimas gracias, entonces, a todos los que están comunicándose a través. Yo quisiera ver si recordamos lo que decía el doctor José Joaquín Pueyo, porque considero que quizás a veces hay mucha inconsciencia. Este ha sido uno de los videos más compartidos, porque a la gente les llegó al corazón, al menos esta parte, está claro. Qué bueno sería que el ministerio permitiera, aunque fuera por un par de minutos, introducir esas cámaras, por ejemplo, dentro del sitio donde yo trabajo, allá en Sectanol, para que vean la angustia que se vive en esa sala de cuidado intensivo. La gente en respiradores, la gente durmiendo boca abajo, porque no puedo dormir boca arriba, con las mascarillas de oxígeno. La gente que tú ves a esos pacientes, Edith, a los ojos, y tú ves la tristeza, la angustia, porque saben que están en peligro de muerte. Y no hay peor cosa para un ser humano saber que está al borde de la muerte. Y más aún, Edith, morir solo, sin tus familiares. Y la cara que tú ves es una cara de una persona que está enmascarada, que tiene unos lentes gigantescos, plásticos en la cara. Tú casi no le ves los ojos, no sabes quién es. Está cubierto de arriba abajo con una bata blanca que le cubre el cuerpo entero. Entonces, es una angustia realmente lo que se vive en esos hospitales. Yo he visto gente ya al borde de la muerte, enfermeras abrazarse a los pacientes, llorando, porque se dan cuenta de un paciente ya que está en vía de morir, está consciente de que va a morir. Y el dolor, no solamente del enfermero, el dolor del médico. Yo estoy tratando de ver si puedo, y mis palabras son muy cortas, para uno describir la angustia que se vive ahora mismo en las salas de cuidado intensivo. Edith Febles, la cosa como es. Bueno, así es, como lo expresa el doctor. Yo tengo amigos, le decía de un amigo que está conectado a un ventilador, y uno conociendo a las familias y acercándose a las familias sabe lo que eso significa y por eso es que se le está diciendo a la gente. Miren, la oficina para la OPRED ha dado nuevos horarios de servicio del metro y del teleférico durante estos 45 días. El metro estará laburando de lunes a viernes de 6 de la mañana a 6 de la tarde y los fines de semana de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Y el teleférico trabaja de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Sábado de 6 de la mañana a 4 de la tarde y los domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Así que ya ustedes lo saben. Y si pueden evitar salir y no estar, bueno, el que puede evitarlo, que lo evite. El que tenga que hacerlo, que lo haga con precaución. Eso es lo que tenemos en este momento. Entonces, distancia, como decía el señor, distancia, mascarilla y lavado de manos. Eso es lo necesario. Entonces, bueno, yo quisiera al final de este programa recordarles algo y es que había prometido para el día de hoy que íbamos a tratar el tema de la Laguna de Cabral que se ha secado. Evidentemente tiene que ver con la sequía. La sequía está afectando incluso la distribución de agua en el Distrito Nacional. Hay zonas del Distrito Nacional donde no hay agua o hay muy poca agua. O sea, tenemos problemas de agua. Y eso sí es grave en medio de la pandemia porque es uno de los requisitos que tenemos. O sea, nosotros tenemos problemas serios de agua en este momento en varios lugares. Incluso ayer en el sector de Bellavista no había agua de botellones en algunos lugares. Este expendio me extrañó, ya se corrigió, pero a ese nivel andamos. Y el agua no está llegando a muchos lugares. Entonces, tenemos una plena sequía. Ese tema tenemos que abordarlo. Y saber que ese es uno de los problemas que vamos a tener. O sea, falta de agua cuando más agua se requiere. Entonces, con respecto a la Laguna de Cabral, donde los habitantes, los residentes, están reportando su situación. Y tenemos muy claro que es gente que vive de la pesca. Las imágenes que yo tengo son increíbles. Yo quería hacer ese programa en el día de hoy. Lo digo porque hay gente que apunta sus cosas y que lo lleva y dice, ¿qué pasó con el programa que tú dijiste la semana pasada? Entonces, por eso lo estoy diciendo, de que lo hemos propuesto, porque necesitamos tener, en la medida de lo posible, más gente representativa de la comunidad. Y los que estaban en eso me dijeron, Edith, podríamos esperar, podríamos dar un chance para que... Y entonces lo vamos a tratar. Pero sí ser conscientes de que en este momento hay que ahorrar agua, que tenemos un problema de agua. Sería bueno saber de las autoridades la capacidad o incapacidad que tienen en este momento para el abastecimiento. Pero ese problema se está presentando. Y, por supuesto, la disponibilidad de aguas en los hospitales urge, por ejemplo, resolver aquellos lugares donde no se dispone para el personal sanitario. Que, por cierto, le tengo su... Digamos que aparte, la galería aparte de los que se han visto afectados, sobre todo mujeres que son enfermeras o que han fallecido parientes o que se han infectado parientes producto de ese trabajo. Vaya desafío que hay. De hecho, en el día de hoy, el presidente electo del país, Luisa Binader, ha dicho que lo del COVID va a ser el tema fundamental ahora cuando asuma la presidencia de la República. Vamos a compartir la declaración que da. Porque, evidentemente, yo creo que eso es lo más desafiante. Porque afecta a todo. No es solo que es un problema de salud, es de todo. Pide al Congreso que sea crítico, que le ayude en la lucha contra el COVID-19. Estamos preparados para vencer esta crisis desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico y necesitaremos el apoyo del Congreso, decía él. Es un Congreso crítico que aporte ideas y cuyo único objetivo sea el bienestar de la nación. Esto fue un encuentro que tuvo con los diputados del PRM, donde está pidiendo y donde está diciendo que están listos. Estamos preparados para vencer la crisis. Lo ha puesto en un tuit el Partido Revolucionario Moderno. Evidentemente, ese es el gran desafío que tenemos en el país. Señores, tomen medidas preventivas. No se confíen y no hay que deprimirse. Le pueden comunicar y demás, pero estas cosas así hay que decirlas. Revisando, alguien me pide aquí que le estén, está pidiendo en la plataforma que le dé las clínicas específicamente de Santiago. Bueno, pues déjame ver. Vamos a decirle cómo está Santiago y los hospitales de Santiago. Evidentemente, cómo están con la pandemia. Aquí tengo los datos de Santiago. En Santiago, ya lo decía, 79% de ocupación en camas de hospitalización, 87% en unidades de cuidados intensivos y 86% en ventiladores. Si yo me fuera a la clínica Corominas, que siempre se la menciono, sigue siendo 100%. 78 camas, 78 ocupadas, 15 unidades de cuidados intensivos, las 15 ocupadas y 15 ventiladores, tiene 13 de los 15 ocupados. En la clínica Unión Médica, la clínica Unión Médica, 61 camas, 54 ocupadas, 27 unidades de cuidados intensivos, las 27 ocupadas, 14 ventiladores, los 14 ocupados. Eso es lo que tenemos en Santiago. Entonces, el hospital, el HOMS, el HOMS, 94 camas, 84 en uso, quiere decir 89% de ocupación, 15 unidades de cuidados intensivos, las 15 ocupadas, 10 ventiladores, 9 ocupados. Eso es Santiago. Y para la gente que está en la provincia de Santo Domingo, que está en Santo Domingo, vamos a ver algunos establecimientos conocidos de Santo Domingo. Si me voy, a ver, ya les dije del hospital Marcelino Vélez Santana, San Lorenzo de los Minas, bueno, que el San Lorenzo de los Minas es, no tiene, vamos a ver, camas de UCI. Ah, pero mira, ya pusieron ahí, sí, camas de UCI 11, 4 en uso. En el San Lorenzo aumentaron la capacidad de camas, 84 en uso de 111. Señores, después les digo más, pero a la gente que está preguntando, cuando preguntan sus lugares de residencia específicos, y si llaman por teléfono, como quiera, es un lío, porque dicen que no hay, aunque haya una, entonces tienen que andar paseando los enfermos, que esa es otra cosa que deben resolver las nuevas autoridades, que hubiese un centro único y que derive a los pacientes, dependiendo de donde tengan disponible. Mañana nos encontramos, cuando sean las 11 de la mañana, aquí, diciendo la cosa como ven, hasta mañana, y cuídense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!